¡Suscríbete al canal! ¿Cómo era la medalla? ¿Cómo era la del gimnasio de Yasmina de Pokémon Acero? ¿Cómo se llamaba la medalla? No recuerdo, bueno. Pues esa medalla que nos costó fue la segunda. Yasmina me hizo perder mi primer combate Pokémon en toda esta edición del Pokémon Cristal. Y bueno, pero supe aprender más o menos de mis errores y ganarle a la segunda intentona. Así que nada, aquí estamos en Pueblo de Caoba. Vamos a ver qué nos depara este pueblo. Y nada, empezamos. A ver qué nos dice esta chica. Dice, al evolucionar los Pokémon se fortalecen, pero tardan más en aprender ataques. Eso es cierto y lo vamos viendo. Dice, no permito que mis Pokémon evolucionen demasiado. O sea, demasiado pronto, perdón. Antes de dejarles evolucionar, les enseño algunos movimientos. Es una opción. Claro, tú vas parando las evoluciones y entonces van a aprender los movimientos antes y luego ya les dejas evolucionar. Bien, pero yo prefiero que evolucionen y sean más fuertes. Perdón, a ver qué ha pasado este. No, 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 no. Dice, ¿qué pasa? ¿Ha vuelto el Team Rocket? He visto hombres de negro en el Lago de la Furia. O sea, en el Lago de la Furia. Bueno. Por cierto, espérate, ahora que estamos aquí, recuerdo que el otro día dije que iba a ver los objetos de mi madre que me había dejado. Super poción. Y una piedra lunar. Lo que creo es que no voy a tener sitio para esta piedra lunar. Ah, sí, sí que tenía. Ah, pues mira, qué bien. Pero bueno, sí que tenía, pero la voy a dejar porque tenerla encima ahora mismo no hace falta para nada. Y más que otra cosa, pues igual que la piedra solar, la voy a dejar. O si no, me van a ocupar espacio. Bastante. Caramelo raro, tampoco tengo intención de usarlo de momento. Y la piedra lunar también la dejo. Y bueno, vámonos para el Lago Furia. O el Lago de la Furia. Que al parecer... ¿Ha vuelto el Team Rocket? Hmm. Me gusta esto ni un pelo. A ver, por aquí. Bueno, fijaros. Este no nos dejaría marchar más hacia allá. Dice... ¿Qué tal, joven? Veo que no eres de Ciudad Kaoa. Por no ser de aquí, deberías probar el Caramelo Furia. Puede ser tuyo por solo 300. ¿Quieres? Ah, pues sí, venga, va. No sé lo que es, pero sí. A ver... Caramelo Furia... 20 PS es de un Pokémon, vaya. Y bueno, si veis, si intento volver a ir para allá, me volvería a decir lo mismo. Y por lo tanto estoy, digamos, bloqueado aquí en esta ciudad, en este pueblo. Oye, si le diría que no quería. Ah, pues mira, otro más. Ah, la fiesta. Bueno, dicen que ha aparecido un Yalados rojo en el lago. ¿Qué raro? Porque en el lago no son frecuentes ni los Yalados comunes. Habrá que ver eso. Dice... ¿Mi programa de radio favorito? Pues es la música Pokémon. Bueno, vamos a ver. Aquí será la tienda. El experimento funcionó a las mil maravillas. Los Magikarp no valen nada, pero los Yalados son muy productivos. ¿Qué experimento habla este? Dice, hola, ¿qué deseas? A ver, mini seta, una seta común. Es muy barata. Colas Slumpug. Muy sabroso, pero es caro. Colas Slumpug. Pokeball. Poción. Bueno, voy a comprar unas cuantas pociones, también de paso. Pero estas colas Slumpug, mini seta, son más raras. Vamos a comprar por tener unas cuantas. Dos, aunque sea, que no sé ni para qué sirven. Y colas Slumpug, pues más de lo mismo, dos también. Pero las colas Slumpug. Ay, me he dicho que no podía llevar más objetos, ¿no? A ver un momento. Vamos a ver. Mini seta, una seta común. Es muy barata. ¿Y qué hago? Se la dio un Pokémon y ¿qué hace la mini seta? Madre mía, ¿alguien lo sabe? Porque yo no tengo ni idea de qué hace la mini seta. Igual que las colas Slumpug esas, tampoco sé lo que hacen. Voy a dejarlas aquí, ¿de acuerdo? En el PC. Vale. Y alguna más, alguna cosita más que pueda dejar. Sí, voy a dejar las hiper pociones. Pero ya he comprado pociones y también tengo super. Pues las hiper, que restaban 200, pues ahora mismo la verdad es que me sobran. Y ahora que ya tengo dos huecos más en inventario, en la mochila, voy a comprar una colas Slumpug. A ver de qué se trata. Vamos a ver. Mochila. Colas Slumpug, un sabroso raro. Y lo mismo, también se le da un Pokémon. Bueno, pues muy bien, pues no sé para qué sirven ninguna de las dos. Lo investigaré, a no ser que vosotros lo sepáis y me lo digáis por ahí. Pero bueno, si no, lo investigo. Pues nada, vámonos para el norte. Últimamente solo pasan por aquí los que iban al Lago de la Furia. Pues yo también voy al Lago de la Furia. Ruta 43, Lago de la Furia, Pueblo Caoba. Eso sí, aquí hay bastante entrenadores, así que vamos a luchar. Puedo hacer muchas cosas con mis Pokémon. Es muy divertido. ¿Y qué cosas haces tú con tus Pokémon, amiguete? Yo lucho, ¿eh? Solamente para luchar. Yo no os quiero para otra cosa. Mira, lo es que tiene toda la pinta. Qué pardillico. Bueno. Quique Campista envió a Sandriu. Como tipo tierra. Uf, qué niveles tan bajos. Quiero de niveles más altos. Quiero ganar más experiencia. Vamos a sacar a Proconaut. Vamos a ver. Este es Sandriu. Bueno, Rizzo Defensa. Perfecto, así no nos quita nada de vida. Y por mucho que se suba la defensa, yo perfectamente con un Surf acabaré con él. Vamos, ya me fastidiaría que no. Porque, bueno, son 10 niveles de diferencia. Que es bastante, bastante. Efectivamente, sin ningún problema. Pero fijaros, la experiencia que se gana es muy, muy poquita. Zubat, pues sí. Voy a ir cambiando a los Pokémon que sean más efectivos para cada Pokémon, ¿de acuerdo? Zubat, veneno volador. Pues bueno, es volador. Pues nada. Pues L-Kid. Y puño trueno. Y arreglado. Está perfecto. Muy efectivo. Quique Campista utiliza a Sunlash. Bueno, población de Sandriu. Por lo tanto, sacamos a Croconaut. Y ahí está. Ahora sí, Surf. También es de nivel 17, muy bajito. Por lo tanto, perfecto. Perfecto para nosotros. Ahí estamos. Croconaut a nivel 28. Muy bien. Ya está a prender. Cara susto. Este ataque es como si fuese malicioso. Baja la defensa. O defensa especial, creo. Pero lo baja mucho. Por lo tanto, yo no voy a tener hueco en Croconaut. Para prender este tipo de ataques. Así que no lo aprendo. Bueno, aquí el Campista dice que perder no es tan divertido. Ay, amigo. Pues claro que no. Ahí hay un objeto. Pero ese objeto se coge por aquí. Así que nada. Tú también vas al Lago de la Furia. Juguemos un ratito. Ay, aquí una entrenadora que me dice que juegue con ella. Aquí en las hierbas apartadilla. Bueno. Me envía un Clefairy. Pokémon tipo normal. Bueno, con Pichotto yo creo que será suficiente. Un par de tornados. Y arreglado. ¿De acuerdo? Quizás, quizás un par de tornados no. Bueno, reducción. Es un ataque que hace que el Pokémon se reduce. Y aumenta mucho la evasión. ¿De acuerdo? Aumenta mucho la probabilidad de que yo falle esos golpes. Bueno, no de que yo falle, sino de que él los pueda evitar. ¿De acuerdo? Eso sería lo correcto. Bueno, efectos de otra vez. Que quiere decir, pues, que otra vez vuelvo a hacer el mismo ataque. ¿Veis? Que ni siquiera lo selecciono. Simplemente ya se hace. Ya terminan los efectos. Bueno, ataque rápido. Sigo fallando. Como se nota la evasión. Bueno, sigue haciendo más reducción. Por lo que aumenta más su evasión. A ver, voy a... Bueno, ahí puedo atacarle. Perfecto. Porque si no, esto se podría convertir en un combate sin fin. Él cada vez tenía más probabilidad de esquivar mis ataques. Y yo, pues nada. Bueno, ha jugado mucho la amiguita esta. Por cierto, aquí este agua. ¿Qué? ¿Lleva a algún sitio? Si no. Si lleva a algún sitio. Que podemos cortar precisamente porque tenemos el Odis. Que lo pusimos el otro día. Y... Una valla amarga. Bueno. Por Dios, valla amarga. Pues tampoco es gran cosa. En fin. El agua está en calma. Vamos a subir aquí. Mira, aquí hay otro entrenador. Luchamos contra él. No estoy en racha. Quizás sea por el equipo que uso. Luchemos. A ver si cambia mi suerte. Pues no te preocupes. Ya haré yo porque no cambie. Mi suerte, la verdad, es que cambió con Yasmina. Porque hasta entonces llevaba un 100% de efectividad. Y fue el primer combate que perdí. Qué poca vergüenza. No tengo vergüenza. Bueno. Hombre, Magikar. Pues... Poco vas a hacer con un Magikar, amiguete. Poco vas a hacer. Así que... Bueno, al menos lo intenta, ¿no? Eso sí. Evidentemente la racha será... Bueno, fijaos, Juan Tío, punto de experiencia. Será porque todos sus Pokémon serán más... Ah, no, mira. Tiene un Yara 2. Voy a sacar a Elikid. Aunque no sé de qué nivel será el Yara 2. Pero bueno. Yara 2, efectivamente, como... Bueno, nivel 10. Qué poco nivel. Efectivamente, como yo os comenté... El Yara 2 es un Pokémon de tipo agua volador. ¿De acuerdo? No era que yo me lo inventase o algo así. Os dije que me sonaba y lo miré. Y sí, efectivamente, es un Pokémon de agua volador. Y bueno, fijaros que a pesar de ser al mismo nivel... La cantidad de experiencia que me ha dado este Yara 2, ¿eh? Impresionante. No sé si sigo haciendo Puño de Trueno. Así rápidamente. No creo ni que suba de nivel. Ojo. Fijaros cuánta poca experiencia que me dan. Como no salgo otro Yara 2... Eh, perfecto, perfecto. Yara 2 nivel 15, supongo. Efectivamente. Un Magikar 10, un Yara 2 10. Un Magikar 15 y un Yara 2 15. Perfecto. Por nada, el X subirá a nivel 29. Ahí lo tenemos. Perfecto. Muy bien. Marvin Pescador ha perdido. Pero me siento mucho mejor. Bueno. Vamos a ver. Antes de ir para acá, porque deberemos ir por aquí. Voy a ir por aquí, por este sitio. Porque, bueno. La Godra Furia. Efectivamente. Porque aquí hay... Pues eso. Por cierto, este hueco aquí, ¿qué hay? ¡Ah! ¿Qué hay? Migo, todos los huecos estos yo siempre sospecho de objetos ocultos. Y le doy. Y los cojo. Qué bueno. Un restauro a todo ahí. Muy bien. Corte con Odis. Perfecto. Voy a ir por aquí. Luego iré por el otro lado. Bueno, no. Espérate. Mejor vamos por aquí, creo. Porque a donde yo quiero ir es hacia el otro lado. Así que primero voy a ir por este. Lo que no sé es que hay tantos objetos y creo que me quedaré sin poder cogerlos todos, ¿eh? Vamos a ver. ¡Oh, elixir! ¡Ay! Elixir creo que es un que restaura PP. ¿De acuerdo? Si no me equivoco. No lo sé, no lo sé. Vamos a ver aquí qué hay. ¡Ah! Le mete 43. Perfecto. Le mete. Sí que tengo un hueco para ella. Vamos a ver qué máquina técnica se trata. 43. Detección. Puedo esquivar el ataque ese turno. Bueno. Bueno. Pues tampoco es gran cosa, la verdad. Ah, bueno. Aquí es la casa donde quería ir. Pero fijaros en aquel chico de allí. Que es con el que quería yo hablar. Pero bueno, vamos primero a la casa y no pasa nada. Dice. ¿Te has perdido? Yo he estado aquí meditando y un nuevo poder ha nacido dentro de mí. Déjame compartir mi poder con tus Pokémon. Toma esto, joven. Y me da la MT 10. La máquina técnica número 10. ¿Lo ves? Es poder oculto. Saca el poder de los Pokémon para atacar. Recuerda. Su tipo y poder dependen del Pokémon que lo usa. Muy bien. Entonces quiere decir que si lo utiliza un Pokémon de tipo agua, pues sale un ataque de tipo agua. El caso es que ese ataque lo tienen los Unnaun, ¿no? Los Pokémon estos que son todos iguales del abecedario. Los de la ruta. Perdón. Los de las cuevas alfa. Y bueno, es su único ataque, creo. Si no me recuerdo mal. Espérate por aquí. Ah, bueno. Por aquí era lo del elixir, ¿verdad? Sí. Bueno, pues lo dejaremos ahí. Si no, ya volveremos otro día cuando tengamos más hueco. Y lo que me acaba de recordar, ahora cuando he mencionado lo de las ruinas alfa, es que... Claro, podemos ir por ahí porque os dije que había más puzles y demás, pero para ello hacía falta surf. Y ahora que ya lo tengo, pues podría ir. Así que otro día lo dedicaremos a las ruinas alfa, ¿de acuerdo? Otro capítulo. Miguel, hola, ¿qué tal estás? Hoy es miércoles y yo soy Miguel. Por lo de miércoles. Encantado de conocerte. Toma un recuerdo. Ernie recibió cinturón negro. Vale, y la caja está llena. Perfecto. Perfecto. Ay, qué bien, qué bien, qué bien. Pues nada, un objeto. Tipo realizante. Mira, se lo damos a cadabra mismo. Y ya tendremos el cinturón negro, que creo que mejor ataque este tipo lucha. Así que, ahí está. Porque hoy es miércoles, así que cogemos el cinturón negro. El cinturón negro potencia los ataques de tipo lucha, efectivamente. Muy bien. Pues nada, vamos otra vez hacia dirección al lago furia. Dejamos ese objeto ahí, ese elixir, no importa. Vale. Bueno, aquí también podría haberlo saltado. Volvemos otra vez aquí. Vale. Sale un Pokémon. Bueno, este Pokémon es nuevo, no había salido antes. Se trata de un Farred. Que es evolución de Sentret. También Pokémon tipo normal. Pero bueno, como veis, los Pokémon de muy bajo nivel. Aquí deberían empezar a salir ya a nivel 20 o así, ¿no? Porque son muy bajitos. Bueno. Aquí efectivamente, pues bueno, está el Sentret, que os comentaba. Que evoluciona al Pokémon que hemos visto anteriormente. Aquí estamos a punto de llegar ya al lago furia. Ahí está, Sentret, que bonito. Muy bien. Vamos a luchar contra estos entrenadores. Dice Troll. ¿Puedes creer? Balan se ha burlado de mi Pokémon. Maldición. Mi Pokémon es genial. Balan, Balan. Amiguete. Así no vamos, ¿eh? Te tendré que dar una lección otra vez. Dice, rompo que maníaco, quiere luchar. Vio a un Nidoking. Bueno, peazo bicharraco de Nidoking. Vamos a intentar meterle caña igualmente con Pidgeotto. Aunque creo que le voy a quitar bastante poquito, pero bueno. Efectivamente, le quito poquito, pero bueno. No pasa nada porque la cuestión es atacar con Pidgeotto y que gana experiencia. Voy a hacer vuelo porque le quitará más que la Tornado, pero sí que Tornado, eso es. Bastante más, como podéis ver. Y bueno, yo creo que ahora con un ataque rápido será suficiente. Efectivamente nada fue golpe crítico, aunque no era necesario, creo yo. Y bueno, fijaros toda la experiencia que ha ganado. Pidgeotto, fantástico. Vamos a luchar contra este ahora. ¡Me encantan los Pokémon! Esa es la razón por la que empecé a coleccionar Pokémon. Muy bien. Vamos para allá, a ver. ¿Qué nos depara Ben Pokémaníaco? Un Slumbrow. Evolución de Slumpoke. Ahí está. Con un tipo de agua. Este sí cambiaremos a L-Kit. Y con un poco de suerte... No, con un poco de suerte sí, yo creo que sí. Subirá perfectamente Pidgeotto de nivel. No habrá que preocuparse por eso. Vamos a hacer el Puño de Trueno. Uff. Fijaros que a pesar de 10 niveles ha aguantado, eh. Yo daba por hecho que iba a debilitarlo, pero no. Hacemos un Rapidez. Ataque que nunca falla. Y bueno, ya está debilitado del todo. Pidgeotto sube nivel. 26, perfecto. Y a de Kidd, pues también un poquito más. Muy bien. Vale. Lo que vamos a hacer ahora va a ser... Ir por aquí. Porque estaba este objeto. Ethermax. Bueno, tampoco lo puedo coger. Bueno, no importa. No sé si por ahí había algún entrenador. No, no se ve nadie. Bueno, vamos a hacer directamente ya el Lago Furia. Ruta 30... 43, sí, perfecto. Pues nada. Subimos al Lago de la Furia. Aquí estamos. Casa del Gurú Pescador. Aquí hay una chica. Me han engañado mis ojos. He visto un yarados rojo en el lago. Yo pensaba que los yarados eran azules. Hombre, pues yo también, la verdad. Dice, el Lago de la Furia es un cráter obra de violentos yarados. El cráter se llenó de agua de lluvia y se formó el lago. Esta historia la contó por primera vez el tatarabuelo de mi abuelo. Antes se podían pescar mágica en el lago, pero no entiendo lo que ocurre ahora. Bueno, al parecer aquí está un abuelete mirando. Bueno, bueno, y fijaros, ahí hay un yarado rojo. Dice, los yarados están enfadados. Mal presagio. Pero bueno, antes de ir a por ese yarados, creo que... Ahí le he vuelto a dar a ver si hay un objeto oculto. Creo que aquí hay entrenadores. A ver. Dicen que este lago fue obra de violentos yarados. Me pregunto si eso estará relacionado con su aparición masiva. Este no lucha. No hay nada más aquí para luchar. Bueno, otro objeto ahí oculto. Más poción. El caso es que... Nada, pero gastaremos un Eter. Porque una más poción yo la quiero. Mira, aquí mismo. Yo que sé. Bueno. En el E-Git que habré gastado más puños trueno. Y ya está. Y más poción para la saca, ¿no? Para la saca. Vamos para allá. Vale, pues habría que intentar capturar ese yarado rojo. Mi caso es que no sé muy bien cómo voy de Pokeballs y demás. Vamos a ver un momento. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Aquí no tengo nada de ninguna Pokeball. Bueno, de hecho... Ay, que tonto estoy. Si esa no es. Tiene que estar aquí. Aquí está Superball, 16, Rapidball, Pokeball, Ultraball... Vale, vale. Yo creo que es suficiente. Por lo tanto... El agua está en calma. ¿Quieres hacer surf? Sí. Vamos a ir a enfrentarnos a este yarado rojo. Lo que voy a hacer va a ser guardar delante de él. No creo que haya ningún problema en capturarlo la primera vez. Pero bueno, si no, pues reinicio. Y ya reiniciaría desde aquí. Así que nada, vamos a por el yarados. Hace su grito de yarados rojo. Y luchamos contra él. Venga, vamos. Ahí está un yarado rojo. Y si veis esas estrellitas y ese color rojo es porque es un Pokémon... Vario color de estos, ¿no? Tiene los colores raros. El ataque rápido no quería hacer, de hecho. Pero bueno. Lo hice. Mordisco. Vamos a ver... Y el yarado rojo, la verdad es... Bueno, pues voy a hacer Mordisco. Pues me matará. Lo ataco dos veces seguidas. Sí. Vamos a su siguiente Pokémon. Hay que intentar, pues eso, capturarlo. Intentar hacer la anulación. Y falla. Muy bien, perfecto. Ahí está. Ataque característico. Furiadragón. Como quita, ¿eh? Dices, madre mía, sí que quita Furiadragón. Claro, es que lo que quita son 40 PS exactos. Y claro, si tiene 60, pues quita mucho. Claro, cuando ya es nivel alto, pues es un ataque que no duele mucho, la verdad. Vamos a intentar dormirlo con Haunter. Perfecto, lo dormimos, muy bien. Vamos a utilizar tinieblas que le quitará 25 de vida. Y más o menos nos haremos una idea de la vida que puede tener. Tiene bastante, ¿eh? Tendrá en torno a 100 de vida, más o menos. No sé si podría hacer otro, ¿eh? Diría que no, ¿eh? Diría que otro... No, no. ¿Qué hago? Saco a Odis. Para bajarle menos vida. Vamos, Odis, amiguete. Oh, qué mala pata, lo siento. Qué bueno, pobrecito Odis. Es que iba a hacer un Absorber o algo así. Un sub-siguiente Pokémon, claro que sí. Con el X, no sé si el puño trueno ese... Bueno, si no, Haunter. Vamos a hacer Hipnosis. Vaya, por Dios. Ahora no afecta, dos veces seguidas. La tercera sí. Vale, pues vamos a probar a capturarlo ya, de acuerdo. Mochila. Ah, bueno, aquí estaba con Super Balls. Pues venga, vamos a tirarla a Super Ball. De color azul. A ver si suerte. No sé yo, quizás sea una Ball muy débil para este Pokémon. Uh, pues casi, ¿eh? Casi lo consigo. Se movió tres veces, solo quedaba que se quedase estática. Vamos otra vez más. Vaya. Uy, está confuso. Se golpea, espero que no se mate. Vale, está confuso por el golpe, lo que intento hacer de golpe. Que no lo vuelvo a hacer otra vez, por favor. Oh, no, 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 no. Ataca, 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 ataca. No, no, no. Qué mala pata. Sí, bueno, y experiencia que gana Hunter, pero eso a mí no me interesa. Vale, pues nada. Ah, bueno, y una escama roja, ok. Que claro, se encuentra siempre después de capturar o vencer al Yarados o huir o lo que sea. Vale, pues nada. Vamos a reiniciar otra vez hasta aquí y lo volvemos a capturar, venga. Bueno, aquí estamos otra vez con el Yarados y le metemos caña, venga. Vamos a por él. Vamos a ver si ahora va mejor. Vamos a ver, a ver, vamos a hacer un vuelo. Antes estuvo a punto de capturarlo. Yo creo que esta ya será buena. Menos mal que guardé antes, eh, menos mal. Porque si no, imaginaros. Tendría que haber repetido todo el capítulo entero. Qué locura. Eh, cambio, sí. Pues vamos a poner Hunter. Vamos a dormirlo y hacer tinieblas. Estar muy atento, más o menos, a la vida que le quitamos. Para no debilitarlo completamente. Pero dejarlo lo más pegado posible. Vale. Solo voy a poder hacerle una tinieblas más. Dos ya no. Os preguntaréis por qué el Yarados se puso confuso. Se puso confuso por hacer el ataque golpe. De acuerdo, una vez que lo utilizas, aunque falle, está obligado a utilizarlo al siguiente turno también. Y en el tercer turno se queda confuso. Y eso es lo que ocurrió realmente. Vamos a sacar a Odis. Otra vez, otra vez, a ver si ahora sí que hay suerte y podría atacar algo. Yarados sigue dormido, perfecto. Vamos, Odis. Absorber, dulce aroma, corte. Venga, vamos a hacer absorber. Sigue dormido, o sea que puede atacar este Odis. Odis, está Odis nivel 8, haciéndole absorber. A ver la vida que le quita. Pobre Yarados. Vamos a hacer corte, intentar quitar un poquito más. Así lo vamos debilitando con seguridad poco a poco. Poco a poco. Desperto. Ay, está confuso, pero ¿por qué razón está confuso? Si no utilizo corte. O sea, no utilizo golpe, porque está confuso. No sé. Bueno, yo sigo haciendo cortes hasta que ahora me ataque. No entiendo por qué estaba confuso. No lo entiendo, la verdad, no sé por qué. Bueno, Odis cayó debilitado, que mala gata. Pero bueno. Vamos con Haunter, vamos a dormirle. Y... Intentar capturarlo. Esperemos que esta vez sea la buena. Yo creo que sí, está dormido la vida en rojo. Vamos para allá. Lanzamos la primera Super Bowl. Y a esperar. Nada, poco hemos esperado. Se ha escapado la primera, vaya por Dios. Qué mala pata. Vamos a ver otra vez. Vamos a ver otra vez. Uno, dos, tres. ¡Ay! ¡Cachís! Venga, va, 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 va. Está ahí, está ahí. Esta es la buena, esta es la buena. Vamos ahí. Nada. Esto es el drástico, eh. O un movimiento, o tres. Pero vamos. Uy, cuidado con ese mordisco. Muy efectivo porque ataque tipo siniestro. Pokémon tipo fantasma. Vale. Y furia que me va a quitar catorce. Pues perfecto. Haunter debilitado. Muy bien. Qué alegría, qué alboroto. Ahora ya no puedo dormir. O sea, no puedo dormirlo. Mejor dicho. Y es una putada porque si hace el ataque golpe. Se... Se va a debilitar él solo si se confunde y se ataca a sí mismo, claro. Vamos, vamos, vamos. Dos, tres. ¡Ah! Maldita sea. Adicioso pero falla. De nuevo otra. Superval. Bueno, está. Llaman cinco. Vamos a ver si a la quinta va la vencida, ¿no? Tampoco. Se queda ahí en el último momentito. En el último, el último, el último. Parece que está aguantando. Este, ya la dos más que ninguno. Vamos a ver ahí. Seis. Llamamos ya con esta. Tres. ¡Ah! Perfecto. Ya la dos atrapado. Muy bien. Ya la dos nivel 30. Perfecto. Dice. Huelen las batallas a leguas. Allá donde hay una, irá arrastrándolo todo con su fuego devastador. No le voy a dar ningún mote. Y es enviado al PC Bill. Perfecto. Y ahora sí, la escama roja. Muy bien. Y vamos. Porque por aquí no hay nada. Lago muy bonito. Todo lo que tú quieras. Ta, 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 ta. Pero no hay nada. Bueno, sí. Hay Pokémon, hay Yara 2. Hay Magikarps. Yara 2 normales, azules. Y Magikarps salvajes. De hecho, hay concurso. Ahora no, porque está todo el revuelo de Yara Rojo y demás. Pero hay concurso para atrapar Magikarps de gran tamaño. Y te dan premios y demás, eh. Así que... A ver este si no voy a decir algo. No, no cambia su texto. De hecho, yo creía que aquí se ha podido luchar contra algún entrenador, eh. Pero se ve que no. No lo sé. Serán imaginaciones mías. Bueno, fijaros quién ha aparecido aquí. Dice, este lago está lleno de Yara 2. Así que los Magikarps deben haber evolucionado. ¿Viniste por los rumores? Eres Ernil, me llamo Lens y soy entrenador como tú. Oí rumores y por eso vine a investigar. Te vi luchar antes, Ernil. Creo que tienes una habilidad considerable. Si no te importa, ¿podrías ayudarme a investigar? Por supuesto que sí, mi guete. Dice, excelente. Parece que los Magikarps del lago están siendo forzados a evolucionar. Un misterioso programa de radio que viene de Kaoba tiene la culpa. Te estaré esperando, Ernil. Y se pira como si fuese un Saiyan. Chulísimo el colega. Bueno, pues aquí, con esto de la casa del grupo pescador, pues se hacen los concursos estos de, bueno, de cazar el Magikarps más grande, ¿no? Vale, pues iba a utilizar vuelo para bajar, pero bueno. Vamos por aquí. No pasa nada. No entro por aquí por esto, ¿de acuerdo? Porque hay gente del Team Rocket y creo que te cobra el paso como si fuese peaje. Así que por eso voy por aquí. Y ya está. Bueno, parece que el Team Rocket ha aparecido o estará por aquí. De hecho, Lance, o Lance, o como se diga, Lance, yo voy a decir Lance, o Lance, que nadie dice, tal cual se lee. Está aquí, está aquí metido. Y, pero bueno, toda la ayuda que le tengamos que prestar y todo lo que ocurre, lo que ocurra con ese Team Rocket, que puede que hayan más de dos, los dos que hemos visto, lo tenemos que ver el próximo capítulo, ¿de acuerdo? Así que este lo acabamos aquí y nos vemos en el siguiente. Así que poca cosa más. Un saludo, amiguetes de GernilHD y hasta la próxima.